Es costo el Chile con Boa. Chile con Boa. Miguel Río. Y esta tía Cuba. Yo baila, lo baila. Yo baila, yo baila. Yo baila, yo baila. Yo baila, yeah. Pa' que no me siga el espacio, eh. Pa' que no me siga el espacio, eh. Pa' que no me siga el espacio. Recuerda que esto es rana, mofa. Pero me cago con afro. Dale, mueveme las piernas. Pa' que no me siga el espacio, eh. Pa' que no me siga el espacio, eh. Pa' que no me siga el espacio, eh. Recuerda que esto es rana, mofa. Pero me cago con afro. Dale, mueveme las piernas. Me camela con los brazos, eh. Dos pasitos pa'lante, yeah. Dos pasitos pa' atrás. Dale bien y sígueme el espacio. Que vea cómo se queda, yeah. Lleva tu mano, vieja. Lleva a la otra. Tocando a la boca, ahora le toca. Sigue los pasillos que le gustan los papillos. No es tan difícil, mire sencillo. Pa' que no me siga el espacio, eh. Mira, mira, oye. Pa' que no me siga el espacio, eh. Agorra cherry, agorra cherry. Recuerda que esto es rana, mofa. Pero me cago con afro. Dale, mueveme las piernas. Me camela con los brazos, yeah. Pa' que no me siga el espacio, eh. Se pone rico, mira. Se pone bueno. Pa' que no me siga el espacio, eh. Agorra mirra. Y con esa bola, que ramura. Recuerda que esto es rana, mofa. Pero me cago con afro. Dale, mueveme las piernas. Me camela con los brazos, yeah. Que rico, se siente el ambiente y el rebato. Las mujeres calentando. La vista ya no está movando. Y, yeah. Inclinajita la pared. Y, yeah. Oye, mira. Y si te gusta, escúchalo. Y si te gusta, cántalo. Pa' que no me siga el espacio, eh. Agorra cherry, agorra cherry. Pa' que no me siga el espacio, eh. Recuerda que esto es rana, mofa. Rana, mofa. Pero me cago con afro. Afro. Dale, mueveme las piernas. Y cae, mala con los brazos, yeah. Pa' que no me siga del paso. Pa' que no te pones a mirar, ahí tú me lo decida. Pa' que no me siga del paso. Echa, rana, mofa. Mira los qué como pide. Vamos. Recuerda que esto es rana, mofa. Ah. Pero me cago con afro. Ofe. Dale, mueveme las piernas. Y cae, médala con los brazos, yeah. Y como dice Kalimba. Oye Kalimba. Abas a mi, yo. Pa' que coja pierna, pa' que los tanques son tanques. Y los demás son sin temas. Oye, Virga, MR Music, Miguel Rodríguez y esta tía es Cuba. Oye, Gillo, fíjalo en el Yuma. Oye, Gillo, fíjalo en el Yuma, tú es. Fíjalo en el Yuma, tú es, tú es, tú es. Fíjalo en el Yuma, tú es, tú es, tú es. Fíjalo en el Yuma, tú es, tú es, tú es. Eh, eh, eh. Ale promo, we digo promo, hey, hey. Estamos presto pa' play, pa' play, pa' play. Eh. Estamos presto pa' play, pa' play, pa' play. Eh. Eh, 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 eh